Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero hablaros de mis últimos productos terminados Siempre os digo que tengo una bolsa pero no, ahora mismo ya no tengo una bolsa Tengo una bolsa y un montón de productos ahí desparramados porque ya no me entran ni en la bolsa Así que nada, tengo que hacer vídeos, pero es que ¿qué pasa? que me enrollo mucho Y entonces si no son vídeos súper largos, entonces los dosifico Pero bueno, voy a ir tirando, yo voy tirando y vemos, así que nada, vamos a empezar Este es el desodorante de la marca, me parece que es EO A ver si lo pone por aquí, bueno Es la Body Desodorante de EO Cristal Natural, ¿vale? Es una marca, me parece que es EO, EO Laboratori Y es una marca que me parece que es griega, si no me equivoco O griega o rusa o algo así porque tiene pues como... No creo que lo veo ahí ¿Ahí? No sé, bueno, da igual el caso Este desodorante... ¿Enfoca? Este desodorante lo compré en Primor porque sacaron nueva esta marca Y bueno, se supone que es un... dice que es un desodorante 100% natural Es en rolón, que a mí personalmente no es que me encanten pero tampoco me molestan Y bueno, deciros que no me ha gustado En cuanto a desodorante uso Piedra de alumbre y luego cualquier desodorante Me da un poco igual Este se supone que era natural y tal y eso pues me llama la atención Sabes que yo no soy de las que dicen, bueno, pues que está todo el rato leyendo eso en los synths y tal Porque no, tampoco sé Entonces lo puedo leer pero es como si leo, yo que sé Un libro de teoría, teorías cuánticas de yo que sé, pues no tengo ni idea Que no me ha gustado porque primero a mí me gusta que den olor Y este no tiene, que bueno, eso ya lo sabía porque lo ponía creo que expresamente que no tenía olor Que era como un olor neutro y es que no huele a nada Pero es que era como una sensación de que, o sea, los rolones cuando tú te lo aplicas Queda como un poco húmedo Pero es que este tardaba en que se absorbiera un montón Y no era por la cantidad porque hacía... Prácticamente Prácticamente porque como sabía que tardaba mucho en absorberse Echaba súper poquito No me ha gustado No me acuerdo cuánto costaba, estaría barato porque ya sabéis que otros productos de Primor Yo los compro cuando son bastante baratos y tal Porque a mí no me gusta gastar mucho dinero en estos productos Sobre todo en desodorantes porque tengo... Sé conozco un montón de... vamos, conozco un montón de desodorantes que son baratos Y que me van a fan de verdad, entonces bueno, pues sería barato Pero bueno, para mí es un no, claro Hace también un tiempo os estuve diciendo que me estaba encantando el hecho de que soy súper constante en la cosmética Y uno de los últimos productos que he conseguido mantener a raya y que uso todas las noches religiosamente Es una manteca corporal o un hidratante y lo uso... no lo uso en todo el cuerpo pero sí lo uso en zonas que las tengo más resecas Sobre todo en las piernas que es lo que más me trae por la caída de la amargura Además ya siempre os digo también que me gusta hacer como... aplicarme la crema y hacerme como un masaje ascendente Pues para favorecer la circulación de la sangre y todo eso Pero yo tengo varices y eso Como os decía, que estoy muy orgullosa de que estoy usando muchísimas hidratantes que había comprado Porque me encanta comprar hidratantes pero luego no las usaba Entonces bueno, esta la tenía comprado desde hacía un montón de tiempo Esta es de la Maison Spaniole que digo yo, que podría llamarse la Mansión Española Sí, eso, pero bueno Porque, ¿de dónde es esto? De dónde será francesa, digo yo No lo pone Vale Ah sí, es española, es la marca española, pues en fin, bueno Es una manteca corporal de granada Es una manteca bastante untuosa Huele súper bien y la verdad es que es de estas mantecas que... Que bueno, pues he gastado, no voy a repetir porque tengo muchas Pero si alguna vez la vuelvo a ver y tal, no me importaría repetir porque me gusta Es fresquita, o sea, es una manteca, o sea, que es densa Deja muy hidratada la piel, pero el olor es fresquito y agradable Así que para mí es un sí, la verdad es que me ha gustado No es una cosa que digas la mejor del mundo, pero no está mal Esta es la... El gel de ducha Cool Power de L'Oreal Men Expert Que este cuesta 2 euros con 95 en primor, lo pone aquí Por eso os lo digo, si no, no os suelo deciros los productos porque no me acuerdo Bueno, este yo os dije que lo había comprado porque me encanta Me encanta el que es negro, el que es negro me encanta, el de bote negro Entonces un día en primor, que fui a una tienda física hace bastante Lo vi y vi que este, o sea, creo que compré el negro y vi este al lado y dije Ah, pues a ver cómo huele, lo olí, huele bien Y dice pues eso, que dice que es como un frescor extremo Como que te da, dice El gel de ducha afecto y hielo de Men Expert potenciado con Creo Caps Para una sensación de... Menos 4 grados en la piel Siente el poder de la tecnología Creo Caps En cuanto con el agua las cápsulas liberan un agente refrescante Para una sensación de menos 4 grados en la piel Bueno, dije, esto en verano tiene que ser una flipada No funciona, no funciona, huele bien Deja la piel suave, hace espumita Igual que el otro, la fórmula es igual que el otro El otro, el olor me gusta más el del bote negro Pero huele bien, huele pues como... Pues esto, los productos de hombre que huelen todos muy parecido Pero todos muy bien Entonces, a mí me gusta, pero me quedo con el negro ¿Por qué? Porque este, esa sensación de frescor al menos yo no la he notado Este voy a pasar un poco por encima Porque lo saco en casi todos los productos terminados Es que tengo ahí botes que ni sé Porque es de Beauty Fórmulas Es el gel, no, el enjuague bucal Que es de la gama Natur Fresh Que tiene aceite de limón Me encanta, es mi favorito Cuesta un euro Te deja la boca súper fresca No tiene alcohol Me encanta, es mi favorito Y siempre que compro Cuando veo que me quedan pocos Miro el primor Y cuando lo tienen disponible Porque normalmente no está disponible Compro seis Que es el tope que te deja en el primor Para tener así que nada Que me encanta Que os lo recomiendo Si buscáis un enjuague bucal Que no sea el típico así de mentaza Que a mí me gusta, eh Pero a veces esos que son tan de menta Es que te... Yo me acuerdo el Listerine Es el que más odio de todos Y bueno, pues eso Que no tiene alcohol Que no te reseca la boca Funciona fenomenal Y la verdad es que Ya digo, un euro Este es el gel de ducha Unisex Energía y frescor Con extracto de lima y guayaba De la marca Café Mini Esta también fue una novela Que sacaron en Primor Que era como una marca Que era cuidar al medio ambiente Todos los ingredientes naturales Y demás Entonces bueno, yo compré varias cosas Este es el gel Que digo que tiene lima Me llamó la atención exactamente por eso Porque era de lima Tiene este formato Que es como que En vez de ser un bote Es una especie de plástico O sea Es como una especie de bolsa Y bueno Deciros que a mí no me ha gustado Nada de nada El olor Sí que es verdad que huele un poquito a lima Pero Lo notas un poco Cuando te lo estás duchando Pero nada más Y luego El El bote Es verdad que Pues sí Contamina menos Tal, tal, tal Pero es que es súper incómodo O sea Es que tú lo coges Y Hace plop Plop Y entonces Tienes que hacerlo así Y bueno Que es muy incómodo Entonces Ni me gusta el producto Porque ya digo que huele a lima Pero Ni me deja así La piel súper hidratada No hace especialmente espuma Y el envase Sí será Ecológico y todo eso Pero Es un peñazo de usar Así que No me ha gustado Absolutamente nada Esta es La bebida De 11-11-fit De mango Que dice que no tiene azúcar Y es baja en calorías Esta se la vi a Anakesia Que es una chica que tiene Un canal de Youtube Que es muy maja Que os animo a que la sigáis Y Bueno Se lo vi en un haul que hizo Que decía que era una bebida Que La metías en La echabas en agua Y que Pues no Que No tiene calorías Entonces pues eso Como que para Si te apetece Pues Si normalmente te tomas una Coca-Cola Pues te tomas esto Y te hace el mismo servicio Y no engorda Bueno Pues yo lo compré Súper emocionada Y la verdad es que no me ha gustado No me ha gustado nada Y es el de mango Porque En fin Yo compré muchos Pero a mí no me ha gustado Me parece Extremadamente dulce Creo que te recomiendan Que Sí Te recomiendan que lo diluyas En un litro y medio de agua Yo Lo diluyé en un litro y medio Y luego lo diluyé en dos Porque Es que es Muy dulce O sea Demasiado dulce O sea No me gusta Es como Yo por ejemplo Cuando tomo Coca-Cola Que tomo poca Pero cuando tomo Coca-Cola Tomo Coca-Cola normal Porque En la edulcorada Prefiero tomarme Un medio vaso de Coca-Cola Que cinco vasos de Coca-Cola Edulcorada Porque es que Ese exceso de dulce No me gusta nada Entonces No me ha gustado Tengo más De más sabores Pero este personalmente Me parece muy dulce Y me da pena Porque mola la idea O sea Esto sí Porque sí es verdad Que yo hay veces Que pues Tengo sed Pero no me apetece beber agua Que debería beber agua Pero bueno Que en el fondo Con esto Estás bebiendo agua Y no te estás metiendo mucha Bueno Mierdecilla Te meterás Porque esto tiene Mierdecilla Pero no te metes Por lo menos Calorías Pero bueno Que no me ha gustado Esta es la mascarilla De Ay como era De células Madre de rosa O algo así Era una cosa así Como muy freaky Que es de Peter Thomas Roth Esta es la mascarilla Ni siquiera he mirado Cuanto cuesta Porque Esto es una mini talla Y Os hablo de ella Porque bueno Esta me la dio Mi amiga Kirsis Que me tiene consentida Que es la que me da Las cosas caras Y tal Porque yo ya sabéis Que soy una usmia Para comprar cosas caras Entonces bueno Pues me la dio Y la verdad es que Funciona muy bien Pero esto no se ni Lo que puede costar Seguro que es carísima Pero bueno La verdad es que Funciona muy bien O sea Es una mascarilla Como de De gel Que repara la piel Y la hidrata Y tal Y la verdad es que Esto te lo aplicas En la masca Debo decir que La La mini talla esta Que debe tener Como 5 o 10 mililitros 15 mililitros Tiene Me dio para Tres veces Y la verdad es que La última Como veis Esta todavía Podría Rebañarla un poco más O sea Que si que podría haber Como una cuarta O sea Que si que es verdad Que esto Da de si Pero no se ni Lo que puede costar esto Pero bueno Si que es verdad Que deja la piel hidratada Te la reparas O sea Si la tienes Yo la he usado Cuando la tenía así Como muy apagada Y muy tal Y la verdad es que Funciona muy bien Pero gastarme El dinero que cueste Que pueda costar esto No Así que nada Seguir con las mías Baratitas Muchas gracias Muchas gracias Pero Sigo con la mía De verdad Si alguna vez la viera Y viera que es de un precio razonable Yo no la voy a buscar Pero si alguna vez Veo que es de un precio razonable Me lo plantearé Porque la verdad es que está muy bien Pero No me comprecha No me comprecha Este es el Sprite para la almohada De la marca Elysium Spa Que es para dormir bien Y que dice que lleva aceites esenciales Pues para eso Para relajarte y tal Antes de dormir Ya sabéis que estas pijadas A mi me chiflan Yo soy muy nerviosa Me cuesta muchísimo dormir Muchas veces Me pongo nerviosa Antes de dormir Sobre todo cuando madrugo A la mañana siguiente Me cuesta más dormir Entonces pues estas cosas Las he probado todas Y me encantan Siempre suelo usar Una bruma de almohada Que me gusta mucho La de Ritual Siempre lo he dicho Que es muy cara Pero que para mi Merece la pena Entonces bueno Pues un día Se me estaba gastando La de Ritual Y vi que en Primor Habían sacado esta Que cuesta 2€ Eso me lo tengo grabado Por lo menos A lo mejor ya no está Pero si está todavía en Primor A mi me costó Me acuerdo que 1,99€ Y dije Buah esto lo voy a probar yo Tiene 25ml Que es súper pequeño Es verdad También cuesta 2€ Pero la verdad es que Sí que es verdad Que funciona muy bien No huele tan bien Como la de Ritual Pero sí que huele Como un poquito Como a O sea No huele a lavanda O no Yo no lo noto Así que es un olor Típico a lavanda Pero es un olor Como fresquito Sí que calma Sí que funciona O sea Y también Otra cosa que me gusta mucho Es que el spray Está muy bien Funciona muy bien Y no No te moja la almohada Sino que te hace Lo que tiene que hacer Una bruma Entonces Si queréis Una bruma de almohada Queréis probarlo Porque sois nerviosas Y te os cuesta dormir Está muy bien Esta por 2€ Que ya la he comprado Ya digo En primor Y esta también Es una crema Del cuerpo Que también he gastado De la marca Verona Estas las compré Hace muchísimo tiempo En Maquillalia Compré Me acuerdo que sacaron Nueva esta marca O sea que Yo creo que ya Que ni la venden Y pues bueno Pues yo cuando Hace muchos años Ahora Como que me lo pienso Dos veces antes de acaparar ¿No? Y ahora sí Acaparo Pero cuando Hace años Era una pasada Sacaba una marca nueva Y me lo pedía todo ¿Sabes? Entonces bueno Pues sacaron esta marca Me llamó la atención Y me compré Muchísimos productos ¿Qué pasaba? Pues que encima Pues que a lo mejor Los otros que compré Geles y tal Los he ido gastando Pero como os digo Las mantecas Es que yo no me echaba Las cremas hidratantes Entonces Se ha ido quedando Me la encontré En un armario Y dije Pues la voy a gastar Porque yo Ya siempre os digo Que yo Si yo abro un producto Y me huele bien Está bien No está separada Las fases Ni nada O sea Si el producto A simple vista O el olor y tal Está bien Y yo me lo aplico Y no me pasa nada Pues yo lo acabo Y lo he acabado Esta es de Dice que es Hidratante Y regenerante Y tiene vainilla Sé que es de vainilla Sí con leche y vainilla Huele súper bien Súper bien Y bueno No la compraré Primero porque Dudo que la sigan vendiendo También No la compraré Porque Tengo 450.000 Mantecas Y geles Y hidratantes Y tal Que tengo que acabar Pero está bien Yo esta lo que hice Es que es poquito densa Entonces lo que hice Fue con una espátula La batí Que lo suelo hacer bastante Con las mantecas La batí un poquito Y así Pues como que la textura Se me hacía un poco más ligera Y me costaba menos Extenderla Y la aplicaba mejor Me ha gustado Pero vamos Ya digo que No sé si la siguen vendiendo Pero está bien Tampoco es nada del otro mundo Pero la verdad es que huele bastante bien Y ya digo Y ya digo Que hidrata Y de esa forma que os digo La he acabado sin problema Este gel Que no se veía bien Pero bueno Es el gel reductor de abdomen De la gama 960 para hombre De Mercadona Deli Plus Esta dice que lleva Activos vegetales reafirmantes Y que es especial Actúa específicamente Sobre acúmulos de los brazos Localizados en abdomen Contorno de la cintura Vale Bueno Ya sabéis que yo Como os he dicho Me estoy echando cremas Todas las noches Religiosamente Primero me desmaquillo Y luego antes de entrarme en la cama De entrarme De meterme en la cama Me aplico pues crema En las manos Crema en los codos Crema en la barriguilla Crema en el culete En fin Entonces ¿Qué pasó? Me quedé sin crema Para la barriga Y vi que mi chico Tenía esta Que se la compró Se la echó dos días Y nunca más se supo Entonces dije Esta es la mía Yo porque más es que Él compra Y yo voy gastando Porque él no lo gasta nunca Entonces dije La voy a coger Sin decírselo Porque él no la va a usar La gasto Y así se pierde Porque si yo le digo Ay voy a cogerte esta Dice no 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 ¿Qué es mía? ¿Qué es mía? No no Entonces la cogí Y la he gastado Y ha desaparecido su tocador Y ni se ha enterado ¿Por qué? Porque no es ni consciente Que tiene este producto Bueno da igual El caso Que la he usado yo Es de hombre Se supone que No es para mí Pero bueno Sin más Es para la barrigota Y bueno No me ha bajado la barriga Sigo teniendo la misma barriga Pero bueno Lo que os digo siempre Yo estos productos A mí me gustan Porque aunque Es verdad que La grasa No te la van a quemar El aspecto de la piel Mejora más que nada Por la crema Y el masaje que te echas Entonces yo Lo sigo comprando Y a mí me gustan Me parece como un ritual Para mí es relajante Es como un minuto Un tiempo para mí Y me encanta Entonces pues yo seguiré Gastando estos productos Pero vamos No es nada del otro mundo No me ha quitado la barriga Ya os lo aviso Pero bueno Lo he gastado Que es lo importante Y se ha quitado Del baño Que estaba ahí haciendo Estorbo Y que este no le va a gastar Ya te lo digo yo Os he dicho antes Que cuando Sacaron la marca De la crema En Maquillalia Compraba un montón de cosas Y me pasaba Que las cremas del cuerpo Son las que no gastaba Pues esta también Es de la misma marca Es de la marca Verona Esta es una crema Bueno Es un serum corporal de oliva Que dice que modela Y reafirma Y bueno Pues es exactamente También para eso Para la tripa Para el culete Y tal Pues eso Porque dice que Como que lleva cafeína Lleva cafeína Extrato de oliva Y Drenalib Que dice que el Drenalib Pues eso Combinación efectiva De ingredientes activos Con propiedades Anticelulíticas Delgazantes Y antiinflamatoria Vale Lo de que lleva la cafeína Y eso Pues que lo había oído Y tal Bueno Pues la he usado Por lo mismo A mi me gusta O sea Esta os digo Que la otra Si que la podéis comprar Esta no Porque no creo Que la sigan vendiendo Yo no sé Si seguirán vendiendo Verona en maquillalia Lo dudo Porque igual tiene años Y bueno Pues bien Yo uso esa crema Lo uso en esas zonas Porque me parece Que aunque no quita la grasa Pues mejora la experiencia Se aplicaba bien Tenía una fórmula Así un poquito densita Pero le dabas el masaje Y daba bastante O sea Me gusta que la crema Me gusta que la crema Tú la apliques Y te de para darte Un poco el masaje Porque hay cremas Que se absorben súper rápido Entonces no te da tiempo Para darte el masaje Entonces bueno Esta sí Si que te daba así Bastante el masaje Y era un poquito Como un tuosita Bien No creo que la podéis comprar Pero bien Y esta es Bueno estas Estas son las Bolsitas de infusión De la marca Yogiti Que son las de Buenos Sueños Que se dice Que es una infusión Ayurvédica De hierbas con hinojo Flores de manzanilla Y reír de valeriana Bueno Esta la compré En Vita 33 Me parece que se llama la tienda Cuando compré Esto Que lo compré ahí Que he dicho A lo mejor he hecho maquillalia Pero bueno lo compré en esa tienda En Vita 33 Pues para llenar el pedido Bueno fue muy gracioso Porque yo había visto Esa página web Pero Nunca había hecho ningún pedido Me parece O no lo recordaba Y quería comprar estos productos Y dije bueno Pues voy a llenar Para que Porque vi bastantes infusiones Y dije Esta es la mía Porque a mi las infusiones Me pierdan Entonces bueno Pues esta es una infusión Para ayudarte a dormir Me ha gustado muchísimo La he gastado súper rápido Porque prácticamente Me tomaba una infusión Todas las noches Y muy bien Es muy relajante Sabe muy rica No hace falta ni que la eches Azúcar ni nada Porque sabe muy buena Al natural Sin nada más Y la verdad es que está bien Me ha gustado Es muchísimo mejor Que la Buenas noches Me parece que sea en Mercadona No Un poquito mejor quizá O es un poquito más rica Quizá Pero la otra funciona Y muy bien Y es más cercana O sea Más accesible que esta Entonces Si vuelvo a hacer algún pedido A Vita 33 Lo volvería a pedir Pues sí Igual que muchas más infusiones De Jogity Porque la verdad es que Están muy bien Pero vamos No sé si cuestan 3 euros O algo así Y la de Mercadona Al igual cuesta 1 euro O 2 Entonces bueno Pues es un poquito más cara Pero la verdad es que se nota Está muy buena Os digo que a mí personalmente Me ha encantado Y que funciona Funciona Porque es que Supongo que la valeriana A mí me ha gustado mucho La verdad Pero vamos Tampoco Esta Es como Buah pues está deliciosa No Pero está buena Está buena Y además Relaja Así que nada Hoy ha habido Muchas cremas corporales Sobre todo Y geles Así en general Los productos que he probado Hoy salvo un par Todos tienen un aprobado Algunos son Súper viejos Y ya no deberían estar en mi casa Por eso Les he dado pista Este es el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros a mi canal Que me hace muchísima ilusión Y me anima a seguir subiendo vídeos Si tenéis alguna duda Algún comentario Alguna idea de algún vídeo Que queréis ver en el canal Dejádmela abajo Estoy en todas las redes sociales Tengo cuenta en Facebook Instagram y Twitter En todas las imágenes Que me podéis seguir por ahí Nos vemos en el próximo vídeo Sed muy felices Chao